¿Volar? ¿Quieres volar? Sí, yo iré a que volar. Venga, venga. No, no, no. Te va a dar el llamado de abajo, pero... Está bien, está bien. Nos pasamos. Caminando ya. Pues caminando por aquí, por la derecha. Eh, viene, 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 para la espalda. Ok, les tengo que irán. Tienes que ultiarlo, Z. Tienes que ultiarlo. 27 a la Valkyrie. 72 a mi no. ¿Nos podemos ir para atrás, eh? Si corren. Dale, dale, dale. Misión mierda, atrás. Tienes que correr, tienes que correr. Aquí está safe conmigo, aquí está safe conmigo. Para llevarte una bat. Dale, dale, dale. Tenemos que ver a Nisul, tenemos que ver a Nisul. Sí, te intento ver. Ven conmigo, ven conmigo, hasta arriba. Estoy viendo. Estoy viendo. Estoy viendo. Estoy viendo atrás de Nisul, eh? Sí, sí. Vete, 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 vete. A la madre, bro. No sé quién me agarró ángulo. Dale, lio, pito, bro. ¿Me dice? ¿Qué onda? Sí. Creo que me puede revivir, eh? Nadie me está viendo. Y ahorita revivimos a Nisul en el beacon. Tu parte no está terminada. ¿Qué onda que está avanzando, eh? No lo escucho. No lo escucho. Sí, ahí están los paletas. Corre, 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 corre. Está cayendo un equipo volando. Sí, sí, sí. Aguanta, aguanta, aguanta. No, 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 quédate ahí atrás. Quédate ahí, quédate ahí. Ahorita intenta revivir. No, pero puedo hacer presencia, puedo hacer presencia. Puedes tratar de revivir a lo mejor, sí. ¿Tienes ulti? Son dos equipos. No, no tengo. Hay un equipo a la izquierda, eh. Nosotros jugamos chill. Nosotros jugamos chill en el cañón. Rompieron una aquí al lado. Le pegué 40 a una vangaló. La bajaron, eh. Están abajo, cabrón. No veo nada. No, 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 no. No, no, no bajaron. Están acá en una vangaló. Y ahí la bajaron. Estoy, estoy. Tengo que comerme esos cohetes, eh. Dos segundos, scan. Yo iría que vayamos por el equipo de abajo, tú, cabrón. Les voy a tener una nade, eh. Se la paga uno. Se la paga uno. Se la paga uno. Se la paga uno. El otro no le hice nada. Bueno, bueno. Vean el bolero de la loca. No, la cague, eh. El nocturnal no falla con el KB No, el nocturnal no... No, ¿es que como le dieron el aire con el... ...criber? Ok, eso no falla Van pus al tío CMX No, sí que se han caído No sé como les funcionó ese push a los de 10 Es que se quedó nada más pum bien ¿Seguro? Yo estoy saliendo jugadores de acá atrás, ¿no? De hecho, no quieren hacer triparty Intento escanear Ya están peleando, ¿eh? Están bien low, hay que matarlos, hay que matarlos Y seguimos abandonándose enfrente Ya viene zona, ¿eh? Ok Está ahí la... Valkyrie un tiro, Valkyrie un tiro La rompí, la rompí Vamos afuera, ¿eh? Valkyrie está un tiro arriba Valkyrie hacia adelante Hay otro equipo, hay otro equipo al lado, ¿eh? Hay otro equipo al lado Tengo también un equipo aquí Mato uno de los de la izquierda Mato los de la izquierda Mato los de la izquierda Mato los de la izquierda Ok ¡Estoy muerto! Con 6 kills 8 puntos Ok Nos lleva, nos lleva Ocho 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 Pero igual ya les vi en las zonas No hay ganas a solos Tienen pinche zonas que se quedan al otro lado ¿Dónde está yo? Bueno, ahorita estoy en el blitz Ve los de Exet con todas las subplanes ahí Llegan a él, ¿verdad? Si Ah, ¿ya van a llegar? Si ganan ahorita, ya les falté Pero si ganan más buen debería de ser como 65 Pues yo ojalá hacerlo de una, ¿eh? Si quieres Como es Pues yo creo que sí Va, una, dos, tres Veintidós 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 Crackeado el Fuse Crackeado el Fuse DPS 66 a 1 Me sacó a su mano en la base Me extinguió uno Noo Noo Casi matan a la Maggi Casi no matan a la Maggi Cuadre, cuadre el escudo Cuadre el escudo Cuadre el escudo Cuadre, cuadre, cuadre Acáfa el escudo Echete pilitas Echete pilitas Echete pilitas Me puedo ir de aquí, güey, eh Me vuelto acá bien Me mataste No puedo ver Estoy muerto Se mueran Se van a ganar lado Veintidós 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Voy, estoy recargando Va, va, va Le tiro allí tus cohetes y lo granadeo Estáis uno para atrás, estáis uno para atrás Ok Le tiro, le tiro ulti, le tiro ulti, no se puede ir más para atrás Le tiro una night, le tiro una night Pues palo, lo jaleo allí Lo jaleaste, lo jaleaste Cracké a todos, cracké a todos Lo jaleo, levanto, levanto Atira a la fragison, atira a la fragison a la izquierda Muertos todos, muertos todos Me he hecho nada Veo atrás ahí No marco nada, no marco nada ahí otra vez Ok, ok, ok Luteo ahí, luteo Ok, bien Aquí estamos bien Ok, ok ¿Cuáles estamos? Están rotos, están rotos Muy rotos, muy rotos Dame tiempo, dame tiempo Me estoy poniendo una patria Le voy a tirar termita Me he hecho nada, me he hecho nada Ya estoy, ya estoy, 31 30 a uno Me he hecho una bat, eh Igual Voy a picarle ahí por la ventana Voy a picarle ahí por la ventana Voy a picarle ahí por la ventana Espérate, espérate Intentase un poco de presión por aquí, güey Sí, sí, sí Están piqueando Me bajaron, me bajaron, me bajaron Me bajaron, me bajaron Me bajaron, me bajaron No veo nada, no veo nada No veo nada, no veo nada No veo nada No veo nada Me he hecho un Fenix Ahí lo escaneé, lo escaneé Lo escaneé, lo escaneé Lo escaneé, lo escaneé Lo escaneé Lo voy a subir, ya estoy contigo Ya matenlo, ya matenlo, ya matenlo Muerto, muerto, muerto ¿Puedo reír? Sí, no veo nadie, no veo nadie Revió, tengo dolor Revió, revió Te tiro el refresh, te tiro el refresh Eh, pues sí, ya no hay tiempo Pero... 21, ese tiro Están aquí, tiene la azul La Catalyst Agarra espacio, agarra espacio Agarra espacio ROTAL TIR, ROTAL TIR, ROTAL TIR Echa bien a la Catalyst Están hechos mierda por acá Les agarraban el otro equipo Agarren el carro, el carro, el carro Hay que ver si podemos jugar Hay una Yo creo que tenemos que volar Bajo una Valkyra, bajo una Valkyra acá Buena, buena Me he hecho una Valkyra Tenemos que volar, porque estamos rodeados Ok, déjame echar la Valkyra y volamos Ven, ven acá, ven acá, vamos a volar Vamos a volar tú y yo, Torres Vuelen, vuelen Vuelen, vuelen No puedo volar Ve por la esquina de abajo Sí, estoy yendo Es cuarto, mira, a la izquierda Acá hay uno, a la izquierda Acá hay uno en frente ¿Está roto? Roto, roto, roto Estoy muerto, eh Ahí está, esquinado, esquinado No pude verlo Ah, está ahí Se muño Te ¿Tienes el otro equipo de enfrente? Que hasta la derecha ni idea No, no, no Bajaron el... Va a ganar TDSM, ¿no? No, TDSM no la ven TDSM, ¿eh? Toco es Dark Zero, ¿eh? No, no creo que sea el... Ahí van saliendo, van saliendo Ok, ok ¿Nos quieren empujar o no? Sí, yo creo que sí Me escaneó uno Me escanearon, eh, me escanearon Me he hecho una bat ya Tres a la Horizon Me van bajando, eh Me van bajando, eh Tira ulti, tira ulti, cobre Tira ulti, TDSM, TDSM Tira ulti, TDSM TDSM Lo calé, 90 así, 90 sin muerte Bueno, bueno, pues para mí no Ok, me hiciste a la Horizon Me hizo miren la TDSM por la espalda Me mato atrás de la pared, dro Vejate más a la izquierda, corrujate acá Vale, vale, vale Yo estoy bloqueando la puerta del de acá, bro Aquí está, aquí está Me tiene la ley, bro No puedo caer Aquí tenemos zona ahí, Nisul Corre, Nisul, corre, 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 corre ¡Cuál es tu vida! Aquí tienes zona ¡Cuál es tu! Es Horizon, no creo que sea Dark Zero No creo que sea Dark Zero Dark Zero si usa Horizon, ¿no? Creo que GG Dark Zero está usando Horizon Y Bangalore ¿Dónde sigue en vivo? Si usted está encontrando a ser limpio Tira ¡Va a ver! ¡Va a ver! Necesitamos ¡Va a ver! Esas cares ¡Dios! Y era uno que da ahí porfíeling ¡Va a ver! ¡Nos! ¡Va a ver! 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 ¡Gracias!